No más abandono de las aulas. Columna de Pablo Alguín. En 2021, un estudio del Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana, basado en la información suministrada por el DANE, determinó que en Colombia, entre 2019 y ese año, 3 de cada 10 personas en edad escolar dejaron de asistir a establecimientos educativos. Este estudio encontró que el abandono escolar es un fenómeno que crece sostenidamente. Así, en 2019 se ubicó en el 28,8%, que corresponde a 4.713.086 personas. En 2020 y 2021, la cifra superó los 5 millones de personas, lo que representa hasta un 30,5%. El grueso de esta cifra se concentra en zonas rurales. En un reciente informe, el Ministerio de Educación Nacional se advirtió que solo entre noviembre del año 2022 y mayo de 2023, 473.786 menores de edad en edad escolar dejaron de asistir a centros educativos. La preocupante es que la deserción escolar no solo es un fenómeno problemático en sí mismo, sino que afecta la trayectoria educativa de las personas en edad escolar, sino más grave un alimenta al índice de pobreza multidimensional del país y, a fin de cuentas, incide negativamente en nuestro crecimiento económico. Aunque el país ha logrado una importante reducción de este indicador de pobreza monetaria y multidimensional, persiste aún un elevado número de personas, especialmente las zonas rurales, con privaciones por analfabetismo, rezago o exerción escolar, con el fin de contribuir desde el Congreso de la República a superar esta problemática, junto con los representantes a la Cámara, Juan Espinal y Esteban Quintero, radicamos en el Senado de la República un proyecto de ley con el que se pretende propiciar una articulación interagencial e interinstitucional para la lucha contra la deserción escolar. Esta iniciativa pretende crear el Sistema Nacional de Prevención de la Deserción Escolar, como una instancia de monitoreo, análisis y prevención del abandono escolar. El sistema contará con un comité integrado por varias entidades en cabeza del Ministerio de Educación Nacional, Organismos de Control y el Congreso de la República, quienes tendrán a cargo, entre otras cosas, la tarea de identificar y analizar los factores multidimensionales que conllevan a la deserción escolar. Impulsar o promover la adopción de herramientas tecnológicas que faciliten la georreoferenciación de la población infantil en riesgo de deserción escolar. Diseñar estrategias, programas y acciones para la prevención y mitigación de la deserción escolar. Y brindar acompañamiento a los entes territoriales en la implementación de las estrategias programadas y acciones para avanzar en esta misma dirección. El proyecto, asimismo, crea un sistema de alertas tempranas como herramienta para la identificación, monitoreo e intervención en situaciones que supongan riesgo de deserción escolar, cuya reglamentación estará a cargo del Gobierno Nacional. Precisamente al Gobierno Nacional, el proyecto le otorga un plazo de un año contado a partir de la entrada en vigencia de la ley para formular una política integral para la prevención de la deserción escolar y proteger la trayectoria educativa. Con esto se pretende que se establezcan lineamientos a través de planes, programas y estrategias institucionales que aseguren la coordinación y la continuidad de las acciones en la lucha por disminuir esta problemática. Finalmente, considerando la importancia del seguimiento y el control político por parte del Congreso de la República, el proyecto propone que el Gobierno Nacional remita a las Comisiones Sextas Constitucionales Permanentes del Senado y Cámara de Representantes un informe anual que contenga el diagnóstico del fenómeno y el impacto de las medidas para contar el restante. Así, el proyecto de ley conlleva un mayor y más activo involucramiento del Congreso de la República en la acción institucional en contra del abandono escolar, sometiendo a un estricto escrutinio al Gobierno en sus políticas relacionadas. No olvidemos que el objetivo de la educación es la virtud y el deseo de convertirse en un buen ciudadano, según Platón.